Mérida. Según se averigüe en el lugar, el conductor de una camioneta urbana de la ruta Teco a Canche Mérida viajaba con rumbo a la capital del estado y al pasar por el kilómetro 10, dormitó al volante, lo que propició que chocara un automóvil tiida en el que viajaban dos abogados. Por el impacto el tiida se salió de la cinta asfáltica, y se internó unos metros dentro de la maleza, uno de los abogados logró salir, pero el otro al parecer quedó atrapado entre los fierros del auto y falleció. Detrás del tiida transitaba una camioneta particular CRV, la cual también fue impactada por la urbana. Al menos cinco personas resultaron lesionadas, y fueron trasladadas en ambulancias de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes valoraron y llevaron a los lesionados. ¡Gracias!